Ahora pues sale un saludo a mi compa Héctor, eso que se llama la agüita del pozo y dice algo más o menos, así oiga, vámonos de recibe. Voy a relatar lo de un amigo, hace poquito me pidió un corrido, con mucho gusto aquí se lo grindo, se rumora que han amanecido, entre las pláticas se llegó la mañana, le titulamos Héctor y sus cristianas. Por allá me ha tocado mirarlo, andando alegre y bien entonado, pasito rojo trae en su mano, solo Dios sabe que andará tomando, goza la vida porque la traemos al hilo, y al entregarla no nos llevamos ni un cinco. No soy mafioso ni mucho menos, ni me la pego que traigo huevos, pero hay respaldo aquí de los buenos, hago un saludo, toca yo Héctor, no soy charola porque solo me la juego, y a mis amigos los cuento con mis deseos. Lo más sagrado que me ha pasado es la presencia de mi hijo adorado, Y al pasarme aquel trago amargo, mi padre lo recuerdo a cada rato, muchos recuerdos que llevo aquí en mi memoria, junto a mi madre vamos marcando la historia. El sol salió al llegar la mañana, y ando picado con esas guitarras, se terminaron las cervezas heladas, vamos vaciando botellas doradas, prefiero un bote que pistear champán del caro, el chiste aquí es de ponernos entonados. Brindando siempre con buenos amigos, yo soy el Héctor, aquí me retiro, y eche el ponazo pa' todo el equipo, llegan tres gallos cantando el corrido, ya empecé a tomar esa agüita del pozo, junto a mi dama que siempre me brinda apoyo. Brindando siempre con mis deseos. 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 Brindando siempre con mis deseos.